¿Qué pasa con Leodán González y Fedorzuc? Están en las nominaciones, después me decís. ¡Qué buena pelota para Cachimba Valaria! ¡Para mí penal! ¡Para mí penal! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Mano de Leandro Sosa! Me dice que no, Foliati. Para mí fue clarísima la mano. ¿Qué querés que te diga, Nelson? Para mí está bien cobrado. Se tiró a Barrera en una zona donde si Barrera tenés que ir muy seguro. El centro venía atrás. Para mí la pelota dio en el brazo. De Leandro Sosa que protesta diciendo que no. ¿Qué viste vos, Foliati? Es penal. ¿Qué va a tomar el colo Ramírez? Para mí se tira, pero para mí no le pegan la mano. La cámara está enfrente, así que la va a ver Matías en un ratito. El árbitro ya sancionó el penal. Y bueno, esto está laudado. Esto va a estar en el formulario, que es el acta del partido. Liverpool tiene la oportunidad de ponerse en ventaja. Correa apareció despegado por derecha. Nadie lo controló. El centro atrás. Leandro Sosa, para mi gusto, no le dan la mano. Pero bueno, puede estar equivocado. Uno se puede equivocar. Y lo va a comprender y lo va a entender. Sí, señor. Bueno, señoras, señores. Es penal para Liverpool. Penal que va a tomar el colo Juan Ignacio Ramírez. En un primer tiempo que ha sido lindo, agradable, con chances para los dos. 29 y medio se van a cumplir. Primer tiempo. Le va a pegar el colo Ramírez. Y Chazo, que ya tiene amarilla por protestar, le habla algo al árbitro del partido. También le dice algo a sus compañeros. Penal que pita el árbitro. Mota. Estamos en casi media hora. 30 minutos clavados ahora. Desde el primer tiempo. Transmite Oriental. La histórica radio del fútbol. La más potente del Uruguay. Con la potencia de la dos en cada rincón cito de mi país. Vamos al mundo en internet. www.oriental770.com 20 grados de temperatura. Sol hermoso de la tarde. Primavera de volver. El color acomodó. Agarró la responsabilidad. Echó la pelota bajo el brazo. Y dijo, estás mía. Como todo goleado de raza. Quiere patear en el penal. Va a ir el nueve. Va a ir el nueve. Va el color. ¡Gol! 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 De Liverpool el colo. Juan Ignacio Ramírez. Le pegó de cachetada. La acomodó. La puso sobre el parejero. Ve y ya soy a los 30 minutos. Clavados del primer tiempo. Cambia por gol. El penal que pistó Bota. El colo. Juan Ignacio Ramírez. El goleador del barrio Belvedere. Gana el Liverpool por 1 a 0. Bueno, muy bien ejecutado. A un palo del arquero Hichazo. Que es un muy buen arquero. Que también se tiró bien. El penal que sancionó el árbitro. Cuando barrió Sosa. El asistente fue el que se lo marca. Porque el árbitro no lo vea. El penal está de espaldas. El jugador de Danubio. A la jugada sobre el árbitro. Que venía por el medio. Después el disparo de Ramírez. Impecable. Para que el Liverpool gane. En un partido atractivo. Con llegada frente a los dos arcos. Con un Danubio que había insinuado mejor. Lo emparejó Liverpool. Y ahora saca ventaja. El gran disparo de Ramírez para que gane el equipo de la cuchilla. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Bueno, señoras. Yo dije dromedario. Y ahí no tuvo gracia. Hace chilena riendo ese foliate acá. La verdad la va sacando del fondo Danubio. Usted me pregunta cuánto va. Mire cómo corre el reloj para el hincha danubiano. Se le va lentamente el partido. Danubio por ahora no puede encontrar la igualdad. 23 y medio. Largo por la zurda. Viven a correr. Grossmuller va maravilla. Buena pelota encortada. Queda corta también. Y la va sacando Pereira. Pereira para Figueredo. Figueredo se frena. Liverpool está algo atrás. Pero agazapadito. Con el puñal abajo el poncho. Puede meter una contra en cualquier momento. El que corre la cancha es Figueredo. El capitán del negro. Arrima la bocha de Campo Rimal. Lo marca Maximiliano Rodríguez. Gana Figueredo. Lo tocó en el pie de apoyo Rodríguez. Se cae Figueredo. La gana Rosso. La toca para los campos. La pierde. La termina sacando Dominguez. Y va a aprisionar el cacique. Corre el cacique para ahí va. Termina sacando a Gonzalo Pereira. Ay, mamá mía. El pase atrás de Pereira sobre el lentineri. Lo probó, lo probó. Ay, ay, ay. Tuvo que retroceder el arquero. Alguno tuvo que respirar hondo en la tribuna. Hizo así cuando llegó el arquero. La va sacando del fondo otra vez Leandro Sosa. La Casa de las Baterías. Representante oficial de Pionero. Acedil, Cobarta, Moura, Eliar, Yoaza. Tres locales. Las piedras, cordón propios. Y el mejor equipo de expertos a su disposición. Envíos a todo el país. Triple W. La Casa de las Baterías. Se viene Correa, tiró, tapo, hichazo. Va Ocampo. ¡Gol! 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 De Liverpool Ocampo. Agustino Ocampo. Creo que con carambola, con suerte, con la liga necesaria. Como para entrar caminando con la pelota. Entró primero Correa para quemarle las manos al arquero Hichazo. Que como gato, entre la leña, iba tratando de arreglarse. Cuando no fusilaba, el arquero iba sacando, pero para el medio. Y ahí venía Ocampo de frente. Creo que después lo trancó nuevamente el arquero. La pelota caprichosa rebotó. Y se le fue. Entre las piernas, hay chazo. Entró caminando, no mal. Como paseándose por la bella 18 de julio. Así entró Campo al arco. El segundo de Liverpool, agazapadito. Con el puñal abajo, el poncho. De contra, lo pone el negro. No, empieza a bajar la cortina del partido. Quedan 20 clavados. Está ganando Liverpool por 2 a 0. Esto es lo que le pedíamos a Liverpool si quería asegurar el resultado. Presión alta de Correa. Mala devolución de la saga de Danubio. Quedó pagando la saga de Danubio porque devolvió mal. Correa aprovechó en velocidad. Muy bien, Hichazo de vuelta. Y apareció Campo en la corta. Ante otra vez la poca resistencia de la defensa de Danubio. Quedaron todos mirando. O Campo, ni lerdo, ni perezoso. Tras rebote, la mando adentro. Ahora sí, parece tenerlo totalmente controlado Liverpool. Esto es lo que pedíamos. Era más que Danubio, pero no lo concretaba. Parecería que esto ya está. Falta poco. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, señores, venimos qué pasa. De aquí el más quedan 20 minutos. De Rosso buscando a Cándido. De Cándido para Figueredo. De Figueredo siempre viene a la derecha. La dio para Federico Pereira. Pereira arrancó del lateral. Pasa por el medio ahora. Se junta con Figueredo. Cerca la pide Rosso. Vino para Martín Correa. Correa para Rosso. Rosso para Correa. De espaldas al arco. Giró ahora. Se puso de frente. La dejó para Figueredo. La pide solo. Corre en el segundo palo. Arrima la bocha Figueredo. Buscando el área. Arriba el tiro. Rebotó y la perdió. La ganó finalmente Prieto. El Prieto que juega para Lucas Rodríguez. De atrás lo comía Cándido. Gana Lucas. Se lleva la bocha. Tira por la zurda. Ya estaba bien abierto Medeiros. Ya la pide Grossmüller. Va para Grossmüller. De Grossmüller para Medeiros. Medeiros pica, pica. Corre, corre. Metro a metro. Contra golpeada Nubio. La trae Medeiros. La pasó mal. Igualmente lucha a Grossmüller. Termina perdiendo. Le queda a Lucas Rodríguez. Abrió para el Puma. Pica el Puma. A ver si llega como exhalaciones. Se metió como puntero por derecha. Levanta un lindo centro. Carga Paiva. Roll. Cabezazo. Gol. Medeiros. Gol. Golazo de Danubio. Golazo del Botija. Medeiros. Con un cabezazo. Leto Alive. Palomita. Clavó la pelota en el ángulo. Es con todo Danubio. Van a quedar 16 minutos. Qué hermoso trámite final. Gran centro del Puma Rodríguez. Paiva. El cacique. Cargó y arrastró Marcas. No llegó el cabezazo. Y detrás de él se tiró de Palomita. Como jugando en la playa. Así se tiró de Palomita. El Botija Medeiros. Descontó Danubio. Quedan 14 minutos. Ahora el partido está 2 a 1. A la altura de lo que buscó Danubio no concretó a lo largo del partido. Salvo los primeros 10. Jugaba el balón. Empezó por la mitad. Pasó por la izquierda. De la izquierda al medio. Le abrieron a la derecha para el Puma. El centro atrás. Y Medeiros que cabelló notablemente ante la quietud del fondo de Liverpool. Otra vez con angustia. Esa es la pregunta de todos. Cuando el Liverpool fue más que Danubio. No lo pudo concretar. Aunque está ganando. Todavía tiene diferencia en el trámite de partido. Pero qué golazo este de Danubio. Para Colo. Vas a coincidir. Un lindo partido que hemos visto tratar de aquí en Meludero. Hábitat, pasemos la vida. Hábitat.